Vaya vistas que hay Es la hostia Mira al mar y todo Que sitio mas guapo Hola que tal chicos y bienvenidos A un video que no lo he enchufado Muy buenas a todos Bienvenidos Bienvenidisimos a todos Bienvenidos a esto Rinconcito de Twitch Bienvenidos a todos chicos Muy buenas a todos Hostia tío En general he enchufado Muy buenas a todos chicos Bienvenidisimos a este nuestro Rinconcito de Twitch Ahora si que empezamos Estoy con el mongolo de Severete Que está por aquí Joel muchas gracias por los chips Que por aquí Joel Mandame un saludito Un saludito yo el guapo Un saludito por aquí Arosel muchas gracias por los chips También ahora que van a salir por aquí 3, 1, 1 Ahí está Muchas gracias a todos Bienvenidisimos Empezamos a la de ya Severete, Severete, Severete Eh Eh Uh ¿Qué? ¿Está volado la intro o está volado la intro? Me ha gustado Va a gustar no decir que me ha gustado Usted el del Chori es muy bueno El del Chori es muy bueno Es que al menos que me encanta Hola chicas Chori Se me va volando Si me veis sin las risas Que me pego yo Cuando Cuando estoy editando estas mierdas Hostia Bueno Pues empezamos Compañeros ¿Dónde estás Severete? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Porque tengo una sorpresa preparada para ti Y para tus viewers hoy Ya se va a sacar la pija Ya no hemos empezado Eh Vale Vengo Te voy a enseñar una cosa Que tengo una sorpresa preparada para ti hoy Nefa Te va a gustar Te va a gustar Seguro A ver Que mierda Lo han preparado Vale ¿Estás atento? Tienes que ponerte mirando para afuera Si no No tiene gracia La sorpresa Vale Ahí 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 Vale A ver Hola Ya te puedes girar Hola Hola Hoy somos policías secretas Pero y eso No sé What the fuck En el garaje ¿Lo han puesto nuevo? No sé El vehículo civil Le he puesto Que me ha salido este Hostia Eso es nuevo Hostia chaval El policía se ha encubierto Si 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 Hoy vamos de secretas Habrán puesto algo más Aquí De ropa Oficial Teniente Ropa secreta Civil TNP Oficial Nada típica Vale vale Pues vamos de secretas Venga Vamos a pillar la porra La pistola Pistola de combate Rifle de asalto Y taser Paracaídas Y granadas de humo Sabéis que el paracaídas Es completamente necesario En estos casos Si Mira mira Vamos a hacer una prueba Un delincuente Uy Muerto Ahí 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 A ver a ver Uno que roba Muerto Bien 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 Que por ahí Que por ahí Que por ahí Que por ahí Eh Un hombre robando una bolsa A una mujer Encima se ha ido corriendo Y ha atracado a una abuela Hostia Que cabrón Estoy reparando Ahí está Bueno vamos al lío Hostia pues este coche Por favor Esto va a ser divertido Vale vamos a ponernos ropa Vamos a ponernos la ropa Sebrete Y vamos a ir a hacer Las cosas como se hacen ¿Vale? Si Bueno bueno Podemos ir de travelos Tío Hostia Travelos policía Lo veo Lo veo Lo veo Si o no Si si Pueden ser Las louds Tiene que quedar horrible Tiene mucha ropa Que queda super mal Hostia Vamos a poner la camiseta De un equipo ruso De Cherchenko Cherchenko Pone Cherchenko ahí Pantalones Los pantalones Me va a poner Unos corticos Creo Bueno a ver A ver que me encuentro Tienen que ir a juego Con la camiseta No podemos ir De ningún tipo de pit ¿Vale? Y los zapatos Una cadenica Que no se ve ¡Uy! Una pajarita No van los colores De la pajarita Loco No pues negra La pajarita negra Y un gorrete Que va a ser O sea Vamos completamente O sea Ahora mismo Tú no ves por la calle Y no dices Estos son polis Ni de coña Pero es que vamos Ni de Vamos Ni de bromuro Y la gorra Para atrás Moradita No verde Y una gafa Para que no se me vean Los ojos Sobre todo Que no se me vean Que soy calvo Porque si no Van a saber Que soy poli ¿Vale a hacer la gafa Ya estoy Listo e infiltrado Compañeros Perfecto A ver Desapercibidos Pasamos ¿O no? Sí, sí Ahora mismo Estamos mimetizados Con el Espera 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 Este O sea Está viendo Directo ¡Oye! Oye Ese Ese no vende drogas Ese no vende drogas Seguro Tiene pinta Tiene cara Tiene cara Tiene cara de que Si no le ha visto la cara Tiene pinta de drogas Oye Compi Eh Hostia Perdón Compi Escucha ¿Qué pasa? ¿Tú sabes Donde puedo coger Unas rayitas De Azúcar glass? Hombre Claro que sé Una rayita De azúcar glass ¿Verdad? Hostia Pues te sigo Te sigo Tengo que Que lo ha colado ¿Eh? A ver A ver A ver ¿Dónde coño nos va a llegar? Bueno Bueno Yo creo que Se lo está pensando Porque está circulando A velocidad Bien ¿Eh? Uy 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 Se nos quiere vender Drogas Ese Mira chavales Te saqué azúcar glass Del bueno Del bueno Del bueno Pero del que se fuma ¿No? Del que te coloca Pero si llevas Si llevas aletas Tío Claro que sé Donde hay Pero Pero tú tienes Eso Estamos con todo el mono Pero tú tienes Ahí Una mancha De ahí ya ves Bueno Queremos drogas Buscamos drogas Bueno Eso Drogas Dura No da igual Largas Cortas Cortas Medianas En el serradero Puedes conseguir ¿Dónde? Sí te lo digo En el serradero ¿Y dónde está eso? Es que somos nuevecicos Aquí No sabemos Cómo va Nos harías un favor Y nos acompañas ¿Vas a ponértelo en el GPS De tu cochazo? No De tu cochazo Si no es una mierda esto De segunda mano Es una mierda Te vienes con nosotros Y nos ayudas Ahí a venderte la sustancia Venga va Venga va Te seguimos Compi Se viene con el coche Pero Me quiere que coja la droga Pero cierro el coche No vaya a ser que me lo roban Pero Pero pilla el tuyo Pilla el tuyo Te seguimos Casi podemos almacenar Más droga Javi Riff Muchas gracias A la suscripción De Twitch Prime Bienvenidísima A la familia Loco Muchas gracias Tengo 15 mil pavos Pero Pilla el tuyo Bueno Vámonos Venga que venga Muchas gracias Así no se nos escapa Tío Eso sigue ¿Y eso de las rejas? ¿Qué rejas? ¿Cómo? ¿Qué rejas? Coño Pues Que no me había ni fijado Lo delante ¿No? Hay rejas Desde atrás Al delante Pero a ver Esas rejas Son para los perros Para que no muerdan Para los rockbailers Claro Que tenemos un chihuahua Y un rockbailer Le llamamos Mucho más peligroso Le llamamos Choricillo Ten cuidado Choricillo Cuidado No atajes Choricillo Relájate Relájate Que estoy conduciendo Choricillo Que estoy conduciendo Choricillo Que estoy conduciendo No te muerde Joder Macho ¿Qué le pasa? ¿Desde la moto? Por aquí es Por la moto ¿Por dónde es? Creo que sí que es por aquí Sí Pero ya no sé Por aquí Tú sigue por aquí Tú sigue por aquí Tú sigue por aquí Ahí ¿Dónde? Está marcando No es GPS Ah, vale, vale Ah, genial ¿Pero hay gente Vendiendo la droga ¿Cómo va el tema? Sí, suele haber Va a tanta gente Genial Vamos a ver Digo, que esta zona No me fío Nos bajamos Nos bajamos Bájate, bájate No me fío No me fío un pelo, tío Mira Cerra el coche Por si acaso, ¿no? Sí, cerra el coche Mira, ves Ahí esa mesa de ahí Donde el hombre ese Que está sentado El viejo ese Que es como de ahí ¿Qué hombre? ¿Dónde? Pero explícanos ¿Cómo va? Que no controlamos Pues ven a ver A ver Le cambia ¿Cómo va el tema? Que lo haga Cuando lo haga Este viejo de aquí Que ve sentado Sí, sí, lo veo Pues aquí le compran las palas Este vato fumado Para la arena de la playa Ah, vale, vale Cuando tengas unas cuantas palas Te vienes aquí Pero has pillado otras palas Es que yo no llevo dinero, ¿eh? Yo he venido sin nada Te vienes aquí Y en este arbusto Pues Algunas veces Hay gente Este marrón de aquí Hay gente sexuales Otras veces Hay gente pillando Este arbusto marrón de aquí ¿Este? Sí, sí Este de aquí Ah, este Este de aquí Sí, este Este Pero tú controlas El tema Pero tú no controlas El tema este De la droguilla ¿O qué? Es que no te veo haciéndolo ¿Quieres Quieres Coger droga con nosotros ¿O qué? Claro No, ahora estoy sego Estoy pelado No tengo nada de dinero Yo te puedo dejar un poco Pero te vas a dejar dinero Ven, ven Sí, sí No tengo mucho No sé si te llegará con Oye, me han dicho Te lo devuelvo por el banco ¿Cuánto? 30 eurillos Te lo devuelvo por el banco Pero sí Sí, sí No se preocupe Eh, se va a cerrar el servidor Cambiaros al 5 ¿Por qué? Te lo paso yo por el banco Toma, te he dado más Que se va a cerrar el servidor No me jodas Que se va a cerrar el cerebro Hostia, que me muero Muchísimas gracias De verdad Pues ahora te vienes por aquí Venga, venga Hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido Sí, sí Te seguimos Te seguimos Vamos rápido Porque Yo no quiero que vengan aquí A pillarnos Que vayanse que nos roben Puta policía Mucha educación Pues te ponte como si estuviese cogiendo marihuana Ay, qué rico Uy, uy, qué es eso Una semilla, una semilla Eh, pues esa es para mí A ver si sale feminizando Ay, ay Madre mía Pero, joder Pero esto va muy lento, ¿no? Bueno Haces brazos Eso sí Vale, yo ya tengo uno ¿Y ustedes? Tres Hostia Vale, pues Vamos, vamos Vamos rápido Vamos rápido Que parece que se va a caer el mundo Que va tú Espérate Que no cogemos Que con eso no No cogemos nada, tío Es que esto va muy lento, macho Yo es que soy más de De Cortar los polvos Los polvos flush Esos De Esos que salían en Harry Potter Tú sabes ahí que hacían Abacadabra Y brillaba todo Lo detenemos ya, nefas Y tiene que llevar maría encima Espérate, espérate Pues yo hacía como los de Harry Potter Esos Con un reparo Se va a arreglar una gafa Voy a colgar Voy a colgar Hasta el culo Que iban todos El profesor Snape Ese era el camello Fijo Fijo Seguro Desde la cara para atrás Imagínate como le dijo la droga Bueno, vamos Venga, vámonos Vamos, vamos A mí se me han roto las palas Vamos, vamos ¿Dónde hay que ir? No sé Son las escaleritas estas Son las escaleritas estas Que vendrá el viejo Y... Ah, vale, vale Vamos, vamos Venga Ahora, ahora Oye, compi, compi Oye, ¿qué me he pasado? ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Policía! ¡Policía! ¡Manos arriba! No tendrá usted ningún tipo de estupefaciente ¿No? ¡Policía! ¡Manos arriba! ¿Qué dices? Que sí, que sí Que somos policías Le hemos pillado ¡Eh! ¡Eh! Estándose quieto Que no Mira ¿Somos policías o no somos policías? ¡Manos arriba! ¡Levanta! ¡Me tira no la da, señores! ¡Levantamela en manos! ¡Levantamela en manos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Queda usted retado por el tráfico ilegal! ¡Junkies como tú! ¡De la secreta! ¡Exacto! Eso sí Es un secreto, ¿eh? No digas tú Voy a cacharte, ¿eh? Como tenga drogas se lía Como tenga el... ¡Jajajaja! ¡Que no tiene drogas, obviamente! Tranquilo Las tiene que el puto viejo ¡Que no! ¡Hijo de puta! ¡Pues tiene que tener... Bueno, pues... Me cago en la hostia Yo lo he visto cogiendo drogas ¡Multalo! ¡Multalo que lo he visto ahí en el seto! ¡Agento Smith! ¡Agento Smith! ¡Que no se ha pillado! ¡Que no lleva nada! ¡No se ha... ¡Joder! ¡El tío cabestro! Bueno, a ver... Mira, te voy a poner una multa... ¡Tiene una marcha en la cara del nacimiento! Te voy a poner una multa de tráfico Que seguro que hoy te ha saltado un semáforo ¡Jajaja! ¡Hijo de puta! ¡Eh, que no se ha... Yo lo he visto, yo lo he visto Acabo de despertar, me he acabado de despertar... Bueno, pues entonces un stop ¡Hala! Saltarse un stop ¡Págamela! ¡Págamela! ¡Que me tienes contento! Ponle otra... Ponle otra por enseñarnos a hacer negocios ilegales ¡Exacto! Que eso no mola nada ¡Jajaja! Fabricación de drogas Ahí está Dice el tío ¿Por qué llevas una reja? Pues para encerrarte ahí detrás Cabestro ¡Asesino! ¡Que era un asesino! ¡Delincuente! ¡Narcotraficante! ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Maldita sea! Te puedes venir con nosotros si quieres Que te vamos a tu coche de... ¿Sí o no? De droga... De drogadicto ¡Jajaja! Si queréis... Os montáis ¡Hijo puta el tío! ¡Nos ha... Nos ha pegado ahí! ¡Una buena! ¡En verdad! ¡Eh! ¡Nos ha hecho todo el liave! ¡El cabrón! ¡Eh! Pero... No se lo esperaba el tío tampoco ¡Eh! O sí, no sé Yo creo que está viendo el directo ¡Eh! No sé, no sé ¿Qué decirte? ¿Vosotros... ¿Habéis sacado el carnet de combustible o qué? Sí, me lo regalaron Con el uniforme ¡Muchas gracias Apache por los cheers! Acabo de venir del curso Y no tienes uniforme así que imagínate ¡Muchas gracias Apache tío! ¡Me cago en la hostia! ¡Nos has pillado! ¡Eres bueno! ¡Eres bueno! ¡Eso sí! ¡No le digas a nadie que somos secretas! ¡Que si no ya no será un secreto! ¡Dala! ¡Castadla por ahí! ¡Cajete! ¡Está ante el semáforo delante de él y esas cosas! ¡Uy, te nada, Lucas! ¡Bienvenidísimo, locto! ¡Acelera, abuelo! ¡Acelera! ¡Tira pa'lante, cabestro! ¡Que eres un lento! ¡Mira, mira, mira! ¡Pringao! ¡Por favor, conductor! ¡Deténgale! ¡Fuera! ¡Que le saco el dedo! ¡Que le saco el dedo! ¡Ponte cerca! ¡Que le saco el dedito! ¡Pero si somos policías, tío! ¡Ponte cerca! ¡Es por otro lado, ¿no? ¡Ay, ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡El lío! ¿Ves? ¡Yo sabía! ¡¿Onde va? ¡Yo sabía! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Onde va? ¡Onde que me está! ¡Onde que lo he reventado! ¡Ostia! ¡Me cago en la hostia que lo he jodido! Me cago en sex lo que ha pasado aquí Me cago ilustia que lo he jodido Pues se nos ha roto el coche Pero que haces con eso Que te vas a hacer daño Que te van a hacer daño Ten cuidado El calvo este Que se cree aquí con permiso de hacernos nada Coño Pero que pasa Que ha pasado Que sucede Este vehículo es vuestro Pues claro que es nuestro Que te crees que lo hemos robado o que Vamos la hostia Ven aquí No no Dímelo a la cara Te falta un huevo Te lo hemos colado Te lo hemos colado Te pensábamos Te pensábamos que eras sido unos delincuentes Y es que Hombre De la hostia que me has dado por detrás Que no ha sido de la hostia Era para ver si estabas preparado Vamos bien ocultados Parecemos policiales Vamos bien camuflados Mira ese Vais bien camuflados Vais Bien, bien, bien ¡Drogadicto! ¡Circule! ¡Drogadicto! Mira, compi Tenías que haber estado atento A mí, mira A mí me da bien por detrás Y hago así y hago ¡Joputa! Muerto Madre mía Por eso soy teniente Bueno, compi Que vaya bien ¡Adiós, guapo! Me ha flipado Macho, no te vas a hacer que ha dicho ¡Buah! Ha dicho ¡Joder! ¡Oh, mierda! No sé que ha dicho Se ha estorrayado Ha dicho ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! Ha estado bien like Por favor, conductor Que tenga el vehículo Tío, pero porque la gente Sabe que este coche Es de poli Yo nunca lo he visto Este coche, tío Porque se ven los faros Tú te fijas Los faritos de... Habéis satan las patrullas ¡Hostia! Vigilando sin cesar Va tu amigo el policía Policía nacional Verá, verá, verá Verá que policías Siempre me vola la razón Y me domina el corazón Yo sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Vamos a ver si podemos comprar drogas ¿Qué? ¿Pero qué está pasando aquí? Que no se puede entrar ¿Qué te he hecho? Se han equivocado ustedes Es que no es el grito de los gays Madre mía, vaya... Que lo cagarito Que venimos a comprar unos chicles Y unas cervezas Ah, pues ahí los tiene usted Buenas tardes Pero bueno, ¿qué tal? Que hoy estamos de regalo No, pero creo que han atracado Al pringado de antes, tío Al pringado de antes Me pones, por favor No, no hables con los clientes Tú dale lo que quieras Exacto Me pones unos chicles de menta Este atracadón me encanta Este atracadón me encanta Unos yogures Qué rico Y... Y una cervecita, por favor Mira, le he pedido unas cervezas Como en el... Serán... Serán... 100 al 50 100 al 50 La galleta para el rubio Sí, sí Sí, se ve que le has pegado fuerte en la cara Mira qué mancha, tío Eso es sucio Eso es sucio del plato de tomate Eso, eso mola La mitad mola Gompi, date prisa Antes que venga la palma, hombre Oye, ¿no habéis visto a los policías Venir cuando venís para acá? No, que va No he visto nada Ah, menos mal Bueno, nos vamos Que vaya bien el atraco, eh Suerte, mucho suerte Dale estaña ahí Que disfruten los chicles Venga ¿Y tú? Sube, 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 frate Pero si la estrella vanicia Yo qué sé, contra la espera Era por quejarme de algo Era por dejarme La primera marca de estrella de cerveza Se me ha ocurrido Ya me lazo el tío Mira, ya va a fregar de cerveza, de cerveza Tú, sube, sube del coche Hostia, que ha terminado el arro Hostia, puta Pues la verdad que... Que salen, que salen, que salen Buenas tardes Soy el agente Pichacop Buenas tardes Tira para adentro Que soy policía Vamos a hacer las armas Porque si no... Pero ¿Dónde vais? Que somos policías Que se nos... No se nos toma en serio Pero por favor Pero ¿Qué está pasando aquí? Que no, que era... Que era broma, que era broma, hombre Que era broma Que era broma Vamos Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube, sube Que pasen ustedes un buen día, eh Ahora lo seguimos Vamos a seguirlo Sí, 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 sí Hostia, ¿quién tiene el dinero? El de... No lo sé Bueno, vamos a hacer como que lo pamos El del BMW El del BMW Corre, corre El del BMW lo lleva Saca la pistola, la pipa Saca la pipa, eh Saca la pipa La tengo, la tengo Sí, sí Que os veas que cuando nos pillamos Estamos flipados, eh Yo creo que no nos pillamos Ni de coña Sí, sí Vamos, vamos, vamos Por favor, conductor Detenga el vehículo a su derecha Vale, vale Le pincho las ruedas, eh Le pincho las ruedas Ser de sube por aquí, ¿vale? ¿Para comulflarnos? ¿Se te la hierbas? No veo una mierda Fuck Fuck, fuck, fuck No la has liado, no la has liado Severete, no la has liado 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 Severete Vamos, vamos No, no, vamos Que los pillamos, los pillamos Tío, yo pensaba que se iban a bajar Buah, los reventamos Este es el de coche El gilipollas de policía Ese es tonto Coge el táser, coge el táser Le he pinchado, le he pinchado ¡Holstia! Buah, buah Se ha rido tomado por culo ¡Ha explotado el coche! Ah, no Táser, tácer Al que ya han disparado, eh Por eso Mira, está en el agua Está en el agua Vamos, vamos Hostia, que lagazo, ¿no? ¿Dónde está? Está en la roca, en la roca ¿Qué roca? Es la roca La primera roca que hay, chiquitita ¡Hostia, que me han pegado un tiro, tú! ¿Te han disparado? Sí Vale, señorita Tengo las aletas O sea, voy aquí Bueno, espérate Tengo las aletas Tengo las aletas ¡Ah! Está el coche aquí abajo, loco ¿Se ve? ¿Ves? Ya sabía yo que las aletas A mí van a funcionar ¿Ves cómo funcionaban tus aletas? Te lo he dicho Que eran la hostia Es la última moda de la policía ¿Vas a caer usted, eh? Por aquí Claro, seguro Lo hemos dicho Lo hemos dicho Lamentable Bueno, somos los Jits y King Pero mira, al final Hemos acabado siendo los policías Más buenos que hay en la sitio Eh, has flipado, eh Con las aletas Ahora entiendes lo de las aletas, eh Nadie confió más en mí Sí, sí ¿Has visto o no? Como he cruzado Mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo va Hostia, el colega muerto aquí Tú, llama a la ambulancia ¿Has visto? Ha quedado para la ambulancia Ni la sirenita esa de Disney Espérate, hazle el boca a boca Hazle el boca a boca Así lo porreo No sé yo qué decirte Déjame, déjame Que me han mandado mensajes Que me han enviado mensajes Que me... Que me... Abuelo No tengo, no tengo No te vayas Dame la paga, abuelo Esperate ¿Qué ha pasado? Esperate ¿Has visto, eh? Todo gracias a las aletas Joder, lo he conseguido salvar Joder, macho Madre mía Hostia Pero te lo p... Te lo podías hacer traído ¿Habes tú? Esperate, esperate Que me ha dado una rampa en la pierna Ahora tiene que dar otra vuelta Espera, espera Yo ya llevo el bañador Que me ha dado la rampa en la pierna Joder, macho Mira, así como terminé Hidto orando por el agua Ooooooh 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 Vas a ir tú o voy a ir yo Es que me estoy pegando en baño Vete tú Venga, va ¿Cómo que ya se me ha dado? Oye, voy a salvar Tralay Cuidado Voy a hacer unas abdominales, tío Que vaya tirón malo Que vaya tirón malo Hostia Ooooooh 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 Mira, haga yoga Haga yoga Que es muy bueno para chivar Espera Ooooooh Cuatro Veintinue... Espérate que... Ya está Veintinueve he hecho Uff Ooooooh Macho Joder Lo he pasado malo Es que tirón Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De repente estaba yo sacando dinero del banco Es que has perdido la conciencia No sé qué ha pasado No sé Me he puesto nervioso Te he salvado como he podido La que se ha liado Oh, eh Madre mía Muchas gracias, muchas gracias De nada, hombre Suerte que llevaba la navaja sueca Sueca Alemana Suecia Irlandesa Suecia Suecia Bueno, ¿qué hacemos con esto? No lo llevamos Sí, claro, claro Es una navaja multiuso Es una navaja multipaís Exacto Ya piensa haber bajado un coche un poco más Bueno Pues nada Pues todo dicho Nos podemos ir, ¿no? Sí, sí Sí, sí A comisaría A comisaría No, pero no A ver Coge aire Coge aire, eh Coge aire Que tú no tienes chacletas de estas Mira, mira, mira Coge aire Ahí está Has visto, eh Tirado y a mí dispara ahí, ¿no? Hostia Yo primero Yo primero No dejes que va adelante No dejes que va adelante Vamos, hombre, vamos Que te lo has dejao Espera, espera Que a mí me ha tocado El que no sabe subir Espera Hijo de puta Y se me escapa Espérate, eh ¿Cómo dejas que nos ganen así? Sí, sí, sí No llegas yo antes A comisaría Que está mojado Espérate Hostia, joder Pero que son las aletas estas Cago en la hostia Si vamos todos en el mismo coche Muy lejos nos van a ir Y tengo yo las llaves Mira, me hemos llegado primero, eh Eh, primero Cuando salís Has dicho Somos agentes Digo Será Será de broma Cuando has dicho No, es broma Digo Ah, primero Vamos Os la hemos metido Sí, compañero Y nos han pillado Con este coche de mierda Me cago en la hostia Ahí ya ves, eh Míralo Este va a ir Este va a ir en el salpicadero Vas a notar algo Vas a notar algo por detrás Pero no te preocupes, eh Eso es paquete de tabaco Yo no sabía eso de ti, eh Que te gusta la marcha de cambio Para que para Cuidado que cambio, eh Cuidado que cambio Mira, mira, mira La cuarta, la cuarta La cuarta, vamos a la cuarta Ahí está, cuarta Ah, qué descanso No, papi Tú tienes siempre la marcha atrás Tú tienes siempre la marcha No, 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 no Marcha atrás, marcha atrás Él en los derechos No, no Marcha atrás Madre mía Se lo ha molado, eh Ahí, ahí Que a este le gusta Ha llegado al sitio Ha llegado al sitio Insospechado Que no sabía que tenía Hostia, está complicado, eh Bueno, mejor vamos bien Que quiero llegar vivo Madre mía No, aquí el único Solo está pasando bien Es él Esto no es justo Un poquito más a la derecha Uy, ¿dónde coño está? Deja en los baches Me gusta mucho ir por los baches A ver Vamos a ver Yo dirijo Un poquito más a la derecha Un poquito más a la derecha Un poquito más Es que claro No me dirige Dice derecha Y luego no dice nada más Claro Bueno, vamos Vamos a cambiar Un poquito a la izquierda A la izquierda Un poquito más a la derecha Ahí, perfecto Perfecto Resto Uy, recto Bueno, tú no querrás Que nos estampemos, ¿no? No, hombre, no Si es para aquí van los motoristas Un poquito a la izquierda Ahí, perfecto Un poquito a la derecha Si sigue recto Es un atajo que conozco Por aquí Correcto Bueno, señores Recto, recto Que sepan que Que sepan que Tienen derecho a permanecer en silencio Todo lo que digan Puede ser utilizado en su contra Tienen derecho a un abogado Si la multa superan los 25.000 Van a ir a cárcel Porque es lo que hay Tienen derecho a comida y bebidas Si así lo necesitan De asistencia médica También le dejaremos que tengan Eso ¿Sabes? Tengo hambre Tengo, sé Quiero un abogado Es pesado Espérate Que lo tengo aquí colgado Espérate que cambio de marcha Pues listo A la primera Esto va revolucionado En primera que vamos No, no, no Cambia, cambia Cambia Cambio, cambio Pero como va a estar cambiando Si el cambio es automático Entonces ¿Quién me está metiendo desde el culo? Ups, perdón Mira, mira Alguien me está metiendo algo Si esto es automático Aquí hay un culpable Te lo he dicho Que no tenías un paquete de tabaco Nada Aquí a alguien le huele el dedo Y lo sabemos los cuatro Bueno, me parece que es a mí Seberete Ya decía yo Me llevan todo el camino Convenciendo de que... ¿Tú lo ves a este? Seberete Sí, sí, sí ¿Al que tengo yo? Tito Ahí lo dejo Vale, vamos a cachar a tú con pie Los tíos que se han llevado la pasta Encima Vamos a ver Marinerito Te he pillado por las aletas Eeeh Guapo, acombro Eeeh Vale Encima ha mojado Y encima ha mojado Que duele el doble Tonto Joder Se me ha puesto erecta Eso es la edad Uy, espérate Uy Qué fusión más rara Oye Oye A ver, pa' mí Dime Tú, DNI, tienes Sí, sí Lo que va a tener El bolsillo Bolsillo izquierdo trasero Cógeselo tú Que así le metes mano Sí Sí, a ver Izquierdo Agente izquierdo No ve a la iglesia Señor Calor cojo Vale Calor cojo Apunta, eh Calor cojo Calor cojo Es ese Calor cojo Es ese Apunta Apunta, agente Smith Apunta, apunta Espera a ver Que tomo nota, eh Que este hombre Seguro que tiene más que un delito, eh A ver Yo apunto Apunta Cuando zarpa el amor Navega siempre Es quien lleva el timor Pero sube la marea El corazón Para los dos Ok Vale Ahora vamos a proceder A cacharle Eso le confundirá Vale Estoy viendo Vamos a cachar por aquí Estoy bastante confundido ¿Cómo ha dicho que se llama? Amador rojo Amador Amador rojo Amador cojo Perdón Amador rojo Amador, sí A ver Voy a cacharle Espero que no tenga usted Nada ilegal, eh ¿Tiene? Amador Mirad lo que tiene A ver Le quité unas pequeñas sustancias A ver Estoy viendo Hostia Pero que tienes aquí Madre mía Te voy a confiscar Todo lo que llevas encima, eh Esa agua afuera Y el pan también confiscado Lo siento, eh Eso es lo peor que tiene Y vale No lleva armas ni nada Es lo bueno 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 Vamos a mirar el otro Amador Amador A ver ¿Eres tú? A ver Sí Compañero Vamos a ver Te voy a coger el DNI ¿Vale? A ver Uy Uy Qué profundo Señor Antonio Está en el bolsillo derecho Guillermo del Toro Se llama Guillermo del Toro Lo tengo Apunta Pero ¿Apunta? ¿Alguien me puede explicar Qué está haciendo esa gente de ahí? Pues no Está tuneando ¿Qué cojones? Segurante Mira Mira el pavo de atrás Si lo transformaba en un peollón Tiene un peollón 206 Vamos a ignorarlo Te voy a cachar A ver si tienes algo raro Tú Bueno Otro igual Que va cargado Con pan y agua Se quejarán Hostia Me jodas Que me muero Ala Ya no tienes ni pan ni agua Bueno Si se pone No lleva nada ilegal Tampoco Puedo hacer una pregunta No puede Una pregunta Sobre importante Agente A ver Diga Bueno Yo primero tiro la libreta Que me gusta Dígame Es que es muy importante Dígame ¿Puedo irme? No hombre no Pero como se va a ir usted Pero que locuras dice Bueno había que intentarlo A ver Ha intentado Ahí tiene razón Joder Quiero las macho Te huele el pelo a pescado Se lo han tirado Al agua Le huele a sepia Huele a lumina Que lo flipáis Primo Bueno a ver Te voy a proceder A ponerte una multa Es que hay que montarlo Pero bien fuerte Ponle una de esas De saltarse un stop Se va a cagar Se va a cagar Yo lo he visto Como solo saltaban Delitos Madre 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 mía Ya la tengo La tengo Te vas a cagar Madre mía No 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 Por favor Ahí te las he puesto Te he puesto unas cuantas Es que tengo Parkinson Parkinson Tengo parkinson Sin parquímetro Madre mía Tiene usted 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 Aquí veo Un repetido Si solo está Comprando chicle Se veré Te le he puesto Diez multas De por abusar Del claxon Es que Tengo parkinson Y bueno Ya sabes Y digo Y digo yo una cosa Es tu agente Vaya Pues bueno Ahora vengo Espérate Que a ver si Este está en cuela ¿Y cómo puede ser Este de incógnito Si yo ya sé Que usted es policía ¿Eh? ¿Pero quién es policía? Toma multacas Que te he metido Mira que multacas Que te he metido ¿Qué? ¿Qué te parece? Apagarlas Todas Vas a estar pagando Multas Hasta el 2028 Por convicción Me gusta Pero Me ha dejado El coche Mira que me ha abrigado El coche No, no Tiene usted que pagar Es mejor Compi perfecto Muchas gracias Por dejarme el coche Yo me lo llevo ahora Muchas gracias Gracias, gracias A ver si ha acabado Mi compi ya De procesarlo Es que me he quedado Con tu face Aunque la lleve estapada ¿Eh? ¿Pero qué haces? Gilipollas Pero lo que haces Gilipollas Que va a tener medio Que está Que te Que te Tranquilo 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 que no veremos pronto ¿Seguro? Pues ahora me cambio el color de la bala Que tengo un bar Uh, tiene un bar usted ¿Tiene un bar? Son intereses ¿Tiene cervezas? Sí, hombre, claro Bueno Ya puede ser Voy a llevar con usted Una nueva Una nueva técnica de interrogatorio Vamos a ver ¿Pero qué haces tú? Mierdecilla No, no Por Dios Que tengo un barcapaso De ese Escalambre, ¿no? ¿Qué está haciendo? Entonces no, hombre, no Entonces no Un momento, un momento ¿Está hablando usted Con mi detenido? ¿Eh? ¿Qué rango es usted? A ver Mierdecilla ¿Qué rango es usted? Agente Vale Es recluta Vamos Mira, recluta Hazme un favor Vaya aquí al lado Compreme un café descafeinado Sin cafeína Y le pones un sobrecito De azúcar, ¿eh? Sacarina de esa De la buena, ¿eh? A mí A mí un Nespresso Por favor Y un Nespresso Para el señor ¡Ech! ¡Estáte quieto! Me cago en la osquia Estos agentes Hoy en día Es que no aprenden, ¿eh? Es que no aprenden Recluta Usted ve normal Esta actitud Pero Recluta Pero ¿qué está haciendo? Pero ¿qué va a poner? Que luego le pago yo todo esto, ¿eh? Dios, cómo ha dejado el coche, chaval Mira cómo ha dejado el coche Estábaco ¿Le ha quitado a mi compañero las esposas O aún las tiene usted colocadas? Yo las tengo puestas ahí Apriétalo un poco Que creo que me están... Espera, espera Me quitan a las esposas Póngase esposas en los pies Póngase esposas en los pies ¿Me lo podéis dejar así? ¿Me lo llevo en el coche? No, hombre, no ¿Qué te ha pasado a ti? Sí, hombre, sí Que tengo unos amiguitos ahí Que me van a pagar un plus Ahí está Ahora Sed libres como un pájaro Y si le pegáis un tiro al policía ese Me hacéis un favor ¿Ah, sí? Sí, porque yo aquí no me gusta Os dejo... Mira, nosotros miramos para otro lado Y vosotros le hacéis lo que tengáis que hacer Que se ha subido al coche del poli Que se ha subido al coche del poli Voy a arruinar el coche este Parece que está un poco jodido Dios, tío Este coche, macho Y no peta el puto coche, tío What the fuck, tío El coche es una representación artística Va a petar Va a petar No, 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 no Que va a petar el coche Condenao Seguramente Ya, estoy revalando el coche Salta, salta, salta Que está jugado Ahí Ok Mira, 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 mira Mira, señorita Sube, sube ¡Ajugamos! ¡Vamos, Wilson! Hostia, te va por culo la puerta Bueno, así parecemos menos policías Espera, espera, espera Estamos más rebeldes Dale, dale al coche ¡No! Al final no tiene lo que pasar ¡Agente, ¿qué le ha pasado? ¡Compañero Smith, un 7-24! A ver si le puedo salvar Estamos aquí un agente herido por la explosión ¡Agente herido, agente herido! ¡Agente herido! ¡Boca a boca! ¡Háganle el boca a boca! ¡Háganle el boca a boca! ¡Lo tengo, lo tengo! Cuidado, cuidado, eh Que lo aflote Eso le ha pasado, macho ¿Qué está pasando ahí? ¡Es que se ha encargado al poli! ¡Pero qué cojones se ha pasado aquí, tío! ¿Tú has visto algo, compañero? Yo no he visto nada Que su compañera se ha desvallado ¡Pero qué cojones se ha pasado, tío! ¡Pero qué ha pasado aquí! ¡Que han ligado! ¡Pero qué han ligado! ¡Pero qué ha sucedido aquí! ¡Pero qué han ligado! ¡Parece ser que salen borrachados juntos! ¡Pero qué ha liado! ¡Pero qué ha liado aquí, chaval! ¡No es mal! ¡Ey, este tiene pinta de cabestro! ¡Tiene pinta de cabestro! ¡Seguro que ha liado alguna! ¡Ostia! ¡Pero qué ha pasado aquí, por Dios! ¡Qué ha pasado aquí, agente! ¡No lo sé, yo lo sé, ni yo! ¡Por favor, mi compañero que está ahí! ¡Has desaparecido! ¡Dónde está tu compañero, dónde está! ¡Salta, agente, agente! ¡Me gusta matar! ¡Yo voy, yo voy! ¡Que soy experto en RCP 342! ¡Aguanta! ¡Por favor, espacio! ¡Necesito espacio! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡Una, dos, tres! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Dos, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Dos cabezas! ¡Dos cabezas! ¡Muy buena, buena, compi! ¡Buen, buena, buena! ¡Buen trabajo! ¡No te vayas! ¡Qué suerte! ¡Has echado el boca a boca a la señorita! ¡¿Qué ha pasado?! ¡A ver, me desmayo yo! ¡Me cago en la leche! ¡Qué suerte hemos tenido, eh! ¡Vamos por este!